Hola, muy buenas noches. Le doy la bienvenida al Club de Lectura de la NIA 220, Gestión de la Calidad de Auditoría. Estamos en la segunda parte. Gracias por estar conectado. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer la NIA. De eso se trata el Club de Lectura. Si es su primera vez en el Club de Lectura, lo que hacemos es leer la norma, hacer algunos comentarios, poner algunos ejemplos de qué puede ser útil o de qué no puede ser útil dentro de una norma y cómo entenderlo o interpretarlo en la práctica. Así que, gracias. Si quiere consultar los otros Clubes de Lectura, simplemente en YouTube. Busque Club de Lectura NIA y aparecerán los clubes que hemos hecho. Gracias por acompañarnos. Empecemos. También le invito a que se eche una pasada por nuestra página. Hay varias cosas interesantes, varios recursos. Están las normas e infografías. Está el resumen de todos los Clubes de Lectura y varios eventos. En este caso, vamos a iniciar un próximo evento llamado Programa Intensivo de Normas Internacionales de Auditoría. Un evento muy interesante con las normas esenciales que todo auditor debe saber, acompañado con un papel de trabajo y una explicación. Entonces, vamos a leer la norma. Las normas están disponibles. Clic en Normas. En IFAC buscamos la NIA 220. Y allí está. Estaba en versión web, pero vamos a abrirla en versión PDF para mantener la sana costumbre. Aquí está. Y está la NIA 220. En su primera parte, que ya está en YouTube, pues hemos hecho una introducción a la norma. Hemos hecho un repaso por los objetivos, por las definiciones, por un par de conceptos interesantes. Como resumen, puedo decir que la calidad no es un accidente. Y como no es un accidente, entonces hay que buscar la calidad deliberadamente. Y a eso la norma lo llama gestión de la calidad. A todo lo que hagamos para buscar la calidad, pues la norma lo llama gestión de la calidad. ¿Y qué hay que hacer para buscar la calidad? Como no es un accidente, entonces hay que buscar políticas, procedimientos, acciones y una serie de factores que va la norma a enumerar. Y de eso trató, pues, el primer club de lectura. Quedamos en los requerimientos, en qué hay que hacer. Justo aquí quedamos. En qué hay que hacer para lograr la calidad. Y lo que hay que hacer es mucho. La calidad, aparte de no ser un accidente, no es sencilla de alcanzar. Diría que es un proceso, un proceso complejo, un proceso complicado, un proceso que no es automático, no es fácil. Diría que es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, lo más complicado es comenzar. Y hay que tomar algunas medidas, algunas que se puedan realizar para alcanzar la calidad. Entonces vamos a enumerar esas medidas a lo largo de la norma. Los requerimientos que vamos a ver, o las obligaciones que hay que tener para alcanzar la calidad, pues, se van a enumerar aquí. Y aquí las voy a señalar. Estas son las obligaciones. Básicamente, si quiere obtener calidad, si desea obtener calidad en la auditoría, por favor, siga estos requerimientos, estas obligaciones, y al final obtendrá razonablemente calidad. Calidad, y habíamos hablado también en el club de lectura anterior, que calidad que es cumplir con las normas y entregar buenos informes. Cumplir con las normas y entregar buenos informes. En resumen, quiere usted cumplir con las niñas, quiere usted cumplir con las normas locales, si quiere entregar buenos informes en función de las circunstancias, siga estos requerimientos y lo alcanzará, o alcanzará la calidad razonablemente. Entonces, vamos a ir viendo todos estos requerimientos, algunos un poco más detenidos o con detenimiento, y otros, pues, simplemente haremos un comentario al respecto. Así que, sin más preámbulos, pongámonos las botas, pongámonos el casco, y vamos a obtener la tan anhelada calidad. En el primer requerimiento llamado responsabilidad del liderazgo para gestionar y alcanzar la calidad en las auditorías, pues, se le entrega toda la responsabilidad al socio del encargo, a la persona que dirige, al director con su batuta, al director de la orquesta. Y ese director, pues, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y empieza diciendo el párrafo número 13 lo siguiente. Dice, el socio debe asumir la responsabilidad general para gestionar y alcanzar la calidad en el encargo de auditoría, incluyendo la responsabilidad de crear un entorno. Y ahí me voy a detener por primera vez. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el primer paso para obtener la calidad? Pues, crear un ambiente. Crear un entorno. Porque la calidad no se puede alcanzar en cualquier entorno y en cualquier ambiente. Tenemos que preparar el ambiente. Y esa preparación del ambiente se hace creando una cultura y un comportamiento esperado. Esto es bastante interesante, pero no es de la noche a la mañana. No es por un documento que se cree, ¿no? Una política y a partir de mañana, pues, vamos a tener calidad y para eso, pues, vamos a crear una cultura y la cultura se sigue a partir de mañana. No, esto es un proceso. Dicen las investigaciones, los encargados de investigar el comportamiento en las organizaciones y en las sociedades, que una cultura se adopta y se cumple más o menos en un periodo de cinco años. O sea, el cambio de cultura no es de la noche a la mañana. Así como el cambio de los hábitos en las personas, pues, el cambio de las culturas en las firmas, en las sociedades, no se hace de un día para otro. Pero toma de cinco a veinte años estamos poniendo el primer grano de arena para cambiar la cultura y es crear un entorno y un comportamiento esperado. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Vamos a imaginar que usted y yo somos los socios del encargo y la norma le da la tarea y nos da la tarea de crear un entorno y una cultura. Pues, ¿qué es lo primero que haríamos? Aquí hay una serie de recomendaciones para la vida práctica, para la vida real. Entonces, lo primero que haríamos para crear un entorno, una cultura, es tomar una serie de medidas, tomarse esto en serio y, por ejemplo, una primera política, una primera piedra, un primer ladrillo para crear ese entorno sería este, predicar con la práctica, con la práctica. Primera piedra sobre la casa de la cultura y la casa del entorno, predicar con la práctica. ¿Qué quiere decir esto, señor socio del encargo? Recuerde que si usted está solo, si es independiente, pues esto es para usted, predique con la práctica. En muchas firmas, pues se predica con la teoría, ¿no? Esto hay que hacerlo, se reflexiona, se ordena, pero es muy complicado predicar con la práctica. Predicar con la práctica es predicar con el ejemplo, como en la familia. Entonces, en la firma se puede exigir calidad, pero hay que demostrarla con las acciones del día a día. Entonces, el socio del encargo para crear ese entorno, esa cultura, dice, bueno, pues le voy a predicar con la práctica a las personas que tengo a mi alrededor. ¿Cómo? Diciendo y haciendo. Porque es muy fácil predicar, pero con la práctica es difícil. Y las personas entendemos a través de los ejemplos y estamos influenciados a través de los ejemplos. Y entonces, la primera política o lo primero es predicar con la práctica. Pero hay otras medidas y voy a mencionar algunas de esas medidas para crear esa cultura. Entonces, aparte de predicar con la práctica o predicar con el ejemplo, es bueno también, como socio del encargo, tener una cultura de la participación. Porque es que hay socios del encargo que uno no ve, sino al principio y al final en la reunión de apertura y en la reunión de finalización que uno afirma de auditoría. No, 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 no. Si vamos a crear una cultura y si vamos a cambiar el comportamiento, pues que una segunda medida sea una administración de puertas abiertas, por ejemplo. Entonces, llámelo así, puertas abiertas. Puertas. Abiertas. Y entonces usted, socio del encargo, haciendo honor a la política de puertas abiertas, pues dirá, en cualquier momento me pueden hablar, consultar, preguntar. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbame un correo electrónico, escríbame o llámeme y las puertas de esta dirección o de este liderazgo pues siempre estarán abiertas. Oye, qué chévere esto. La verdad, qué interesante cuando esto está en la práctica, todos esos pequeños pasos, esos pequeños ladrillos formarán el entorno, el entorno donde se va a hacer la auditoría, ¿no? Y hay muchas otras medidas. Puedo mencionar aquí un montón, pero tenemos que avanzar. Por ejemplo, comunicación abierta. por ejemplo, que el socio en cualquier momento sea, aparte de accesible, pues se comunique constantemente, no solamente lo que está mal, sino lo que está bien. Y aquí también aplica el reconocer en público, pero llamar la atención en privado. Otra buena política, vamos a escribirla aquí. Y con esa terminamos, reconocer en público. Hay unos que la entendieron al revés y lo que llaman la atención es en público y las felicitaciones las dan en privado. No, no, no. Hay que reconocer en público y llamar la atención en privado. Bueno, esas, entre otras medidas, eso no lo menciona la norma. Algunas de esas cosas no las menciona la norma. Pues hacen parte de esa creación del entorno porque imagínese a alguien que haga exactamente lo contrario, que predique pero no aplique, que sea difícil de, de un socio que sea difícil de localizar o alguien que llame la atención y discipline en público, ¿sí? Y las felicitaciones si las dan privado pues todo al revés pues eso crea un entorno muy malo para la auditoría. O sea, uno va muy desmotivado, uno dice, no, aquí apenas vea otra oferta de empleo, me voy porque esto está la verdad todo al revés, todo al contrario. Entonces, eso hace parte de la creación del entorno pues para que la auditoría salga bien y para que todo funcione está creado el entorno. Entonces, ese es como el primer requerimiento de la norma respecto a la creación del entorno, la cultura y el comportamiento esperado. Ya con eso armado, con dos, tres o cuatro grandes banderas o políticas, pues la norma entra un poco más al detalle y dice el párrafo 14 lo siguiente. Al crear el entorno descrito, esas políticas que hemos mencionado, el socio deberá asumir la responsabilidad de que se tomen acciones claras, congruentes y efectivas que reflejen el compromiso de la firma con la calidad y establezcan y comuniquen el comportamiento esperado de los miembros del equipo del encargo enfatizando en y trae tres cosas. O sea, básicamente el párrafo 14 dice, bueno, listo. Intente crear su forma, su manera de hacer las cosas. Pero al hacerlo, pues tenga en cuenta lo siguiente. Vamos a ver qué dice la norma lo siguiente. Que todos los miembros del equipo son responsables de contribuir, que todos los miembros del equipo del encargo son responsables de contribuir a la gestión y al logro de la calidad. Quiere decir que la calidad no es únicamente responsabilidad del socio del encargo, sino que además todos debemos contribuir, todos, desde los grados menores hasta los grados mayores, hasta los que tengan más responsabilidad, los que tengan menos responsabilidad. Aquí entra la frase, una frase cliché y la responsabilidad está en cabeza de todos. Todos podemos contribuir y construir la calidad. Me parece bien. Listo. Norma. Apuntado esto del párrafo 14. Luego dice que la importancia de la ética y los valores y las actitudes profesionales de los miembros del equipo del encargo. Entonces, básicamente, esa cultura no va a funcionar, ese entorno no va a funcionar si no hay ética, si no hay valores de todos los miembros del equipo del encargo. no funciona. Básicamente, es que sin ética nada, nada, nada funciona. Luego dice la importancia de la comunicación abierta y sólida. Dos bonitos adjetivos, abierta y sólida dentro del equipo y apoyar la capacidad de los miembros para plantear inquietudes sin temor a represalias. Esto es bastante interesante. Cuando hay una comunicación abierta y sólida, pues yo no tendré ningún problema de decirle al socio, de decirle al jefe un par de cosas que he visto y que no están correctas. Cuando una cultura es así de sólida, cuando un entorno es así de sólido, pues uno no tiene problemas en decirle. Igual que en una familia, cuando hay cosas yo no tengo problemas en decirle a mi madre, a mi padre, a mi esposo, venga a mi esposa, yo no estoy de acuerdo con esto. sin temor a represalias, pero cuando no está así la cultura, pues me pongo a pensar, oye, ¿y qué dirán? ¿Será que me despiden? ¿Será que si no le gusta me agarra entre ojos? ¿Será que si le menciono que esto no está bien me cambiará? Y entonces ahí no está la cultura. No hay una cultura, no hay una comunicación. entonces hace parte de ese entorno y de esa calidad, pues que yo pueda comunicarme sin temor a represalias, sin temor a que es que yo hable y me echan, yo hable y me despiden. bastante interesante este punto. Luego dice la importancia de que cada miembro ejerza un escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Y esto es importante, así como la independencia, el escepticismo profesional es la columna vertebral de la auditoría. Sin escepticismo, sin independencia, sin ética, no, no hay, no hay auditoría. Entonces, ¿qué dice la norma? Por favor, cuando vaya creando ese entorno, ese ambiente, pues no olvide que todos contribuyen, no olvide la ética, la independencia, no olvide el escepticismo y tampoco olvide que es importante una comunicación abierta y sólida sin temor a represalias. Me gusta eso, sin temor a represalias. Párrafo número 14, Sheck. Luego, por último, le dice al socio, señor socio, lo siguiente, dos puntos. Así usted delegue, si usted delega esto que tiene que hacer a otro miembro del equipo, pues déjeme decirle que usted sigue siendo el último responsable. Eso es lo que va a decir el párrafo 15. La responsabilidad en este caso sigue siendo suya a pesar de que le diga a otra persona pues esto hágalo usted. Pues mire, yo soy el socio aquí, pero es que tengo muchas cosas por hacer, tengo otros encargos. Aquí lo voy a dejar a usted. O sea, yo sigo siendo el socio, pero pues usted me responde. Discúlpeme, usted me responde. El socio sigue siendo el último responsable. Eso es lo que va a decir el párrafo 15. Si el socio asigna el diseño, la ejecución de los procedimientos, tareas, acciones a otros miembros del equipo del encargo para ayudar al socio del encargo a cumplir los requerimientos de esta NIA, el socio deberá continuar asumiendo la responsabilidad general y a lograr la calidad en el encargo de auditoría a través de la dirección de los miembros del equipo y de la revisión de su trabajo. En resumen, si usted llega a pedir ayuda, a delegar, sigue siendo usted el último responsable. Y aquí aplica perfectamente la frase la responsabilidad se comparte pero no se delega. No, no se delega. Indelegable. Párrafo número 15. La responsabilidad es enteramente mía como socio del encargo a pesar de que otra persona me ayude. Párrafo número 16. Y ya creado la cultura, creado el entorno, siendo yo el único responsable y último responsable. Pues viene el párrafo 16 a hablar de los temas bases y esenciales que son la ética y la independencia. Así que ¿quiere usted tener calidad en sus encargos? Pues ¿quién va a decir que no? Todos queremos calidad en nuestros encargos. Bueno, listo, ya el socio asumió la responsabilidad. Ahora la calidad se construye sobre la columna. Una de esas columnas es la ética y la independencia. Oigamos qué tiene que decir la norma para lograr la calidad respecto de la ética y de la independencia. Dice el párrafo 16. El socio del encargo deberá tener un conocimiento de los requerimientos de ética aplicables incluidos aquellos relacionados con la independencia que son aplicables dada la naturaleza y circunstancias del encargo de auditoría. Aquí hay que hacer una primera pausa para hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuáles son los requerimientos de ética y cuáles son lo relacionado con la independencia? Para eso hay una pequeña infografía. Los requerimientos de ética que yo lo llamo los mandamientos han salido en otros clubes de lectura pero son absolutamente necesarios de recordar y nunca olvidar. ¿Qué dicen los requerimientos de ética? Dice yo los voy a tratar con mucho respeto como los mandamientos y son los cinco mandamientos de todo contador de todo auditor y hay otros dos mandamientos adicionales para los auditores. Voy a tratarlos en forma de mandamientos y entonces el primer mandamiento dirá serás íntegro o sea no te relacionarás con información falsa ni fraudulenta ni con personas que intenten omitir u ocultar información o algún tipo de datos en los estados financieros. Entonces el primer llamado aquí es a no relacionarse con ese tipo de personas y si por casualidad se tiene relación con personas que les encanta la información falsa y que omiten y que ocultan pues hay que o hablar o denunciar o sin temor a represalias decir pero este cliente tiene unos comportamientos bastante poco éticos primer mandamiento serás íntegro segundo mandamiento serás objetivo no permitirás que conflictos de interés o influencia indebida afecte el trabajo y entonces la objetividad es la hermana menor de la independencia y hay que o denunciar o comunicar los conflictos de interés cuando yo tengo inversiones cuando yo tengo algún tipo de 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 persona cercana y algún otro tipo de interés financiero en la empresa que audito pues no hay manera de que sea objetivo serás objetivo luego tendrás competencia y diligencia entonces hay que mantener el conocimiento porque el conocimiento se mantiene no se obtiene es una carrera constante por mantener conocimiento creo que nadie puede decir oye ya tengo el conocimiento que necesito y no voy a leer más y no voy a repasar más y no voy a ver más cosas solo voy a dedicarme a con ese conocimiento a trabajar es imposible es imposible bien mantendrás la competencia y la diligencia que es actuar con oportunidad mantendrás la confidencialidad no revelarás información a terceros a extraños y mantendrás un comportamiento profesional evitar actuaciones que puedan desacreditar la profesión entonces evitarás esas actuaciones evitarás esos comentarios evitarás esos videos donde puedas desacreditar la profesión y decir mire les advierto no vayan a estudiar esto esto no no se van a meter en auditoría esto es complicadísimo esto es difícil nada de eso y los dos adicionales para los auditores son estos son los cinco mandamientos más dos para los auditores son la independencia y el escepticismo y aquí están los siete mandamientos que todo auditor debe cumplir y ese es el primer llamado la calidad se sostiene en la ética en la independencia en el escepticismo profesional ese es el primer llamado que hace aquí la norma dice bueno señor socio se está cumpliendo con los cinco mandamientos más la independencia más adelante habla del escepticismo por favor tenga conocimiento de eso y pues la manera de obtener conocimiento de si se cumplen o no estos requerimientos algunos que vimos u otros requerimientos locales requerimientos específicos es a través de de capacitaciones con eso pues sí ellos ya saben recibimos capacitaciones pero no solamente a través de capacitaciones también de manuales de guías de declaraciones de comunicaciones de salvaguardas hay muchas maneras de tener ese conocimiento entonces yo como socio del encargo ¿qué hago para cumplir con esto? ¿cómo hago para tener un conocimiento de que las personas que participan si son éticas eso uno no lo puede asumir ah no todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo en la auditoría todo el mundo no, no, espere eso no se puede asumir aquí hay que capacitar aquí hay que tener guías aquí hay que hacer declaraciones aquí hay que repasar no está de más un correo electrónico no está de más un manual no está de más un recordatorio no está de más una firma diciendo declara usted ser independiente declara ser usted declara usted mantener la confidencialidad no está luego dice el párrafo 17 el socio del encargo debe asumir la responsabilidad de que todos los demás miembros del equipo hayan sido informados de los requerimientos de ética relevantes que son aplicables a la naturaleza y circunstancias del encargo y las políticas o procedimientos relacionados de la firma incluidos aquellos que abordan identificar evaluar y abordar las amenazas al cumplimiento de los requerimientos de ética circunstancias que puedan causar incumplimientos de los requerimientos de ética y las responsabilidades de los miembros del equipo cuando tienen conocimiento de un caso de incumplimiento varias cosas interesantes para discutir en este párrafo 17 entonces aparte de que todos tienen que haber sido informados esto generalmente si fuera el socio pues se haría a través de un correo electrónico una reunión todos los años y hay que levantar un acta o una lista diciendo señores aquí tienen la copia actualizada del código de ética aquí tienen la copia actualizada de los requerimientos de ética de esta firma y como sé que ustedes han sido informados pues me regalan una firma que los conocen que los entienden vamos a una reunión veamos cuáles son los aspectos más importantes y eso es como lo más relevante pero dentro de ese conocimiento porque no simplemente decirle aquí está el código de ética imagino que usted ya lo leyó imagino que ya leyó el código de ética con sus tres partes no, no, no no es suficiente con eso la norma dice mire tres cosas específicas primero que todos entendemos que son las amenazas y es que las amenazas no son pues como suenan no, las amenazas es que que me amenacen diciendo señor no se meta en esto no vaya a revisar aquello no, eso es mucho más que esto las amenazas aquí aquí era otra gráfica funcionan de esta manera y las amenazas son cinco de hecho entonces aquí están los principios los mandamientos la independencia el escepticismo lo que hay que guardar pero siempre hay amenazas que buscan destruir estos principios este es el lenguaje ético que hay que conocer porque así se estructura el código de ética y entonces estas amenazas van a buscar afectar a estos principios y cuáles son esas amenazas son cinco amenazas interés propio cuando tengo algún tipo de conflicto de interés autorrevisión juez y parte cuando yo reviso lo que yo hago es complicado ser riguroso diciendo oye Daniel te quedo mal y Daniel responde no, no puede ser no me quedo tan mal bueno autorrevisión o cuando reviso a alguien dentro de de mi misma firma abogacía promover la posición de un cliente a pesar de que esté mal decir bueno pues no está tan mal hay clientes que lo hacen peor pero no está tan mal sí, sí, sí le vamos a decir lo que usted quiere oír y cosas como esas pues hace parte de abogacía familiaridad una relación prolongada la norma establece un periodo de cinco años donde se va perdiendo se va erosionando esa familiaridad esa perdón esa objetividad se va erosionando o sea esto sería algo como lo siguiente esa es la lógica de la norma a más tiempo a más tiempo con mi cliente sí entonces año año uno año dos año tres año cuatro año cinco a más tiempo menos objetividad sí la objetividad se va perdiendo entonces voy siendo menos independiente entonces aquí muy independiente o demasiado objetivo no dejo pasar nada ya el año tres pues bueno bueno no está tan mal lo vamos a pasar ya el año cinco tal vez hago parte de la familia porque es familiaridad ya me invitan a las fiestas ya me invitan a los a los showers a las a las fiestas a las bienvenidas a los nuevos hijos de los funcionarios y no es que esté mal pero debo cuidar la objetividad como auditor entonces la norma piensa en esto entre más años menos objetivo ¿no? listo y el último es intimidación cuando realmente hay presiones cuando realmente hay amenazas hay correos hay palabras diciendo bueno o nos ayudan o se van es que hay personas que cobran más barato que ustedes ellos son más económicos pues nos ayudan o contratamos a los más económicos pues ahí hay presiones sin duda entonces lo que dice la norma volviendo al al párrafo lo que dice la norma es que todo el mundo debe entender cuáles son las amenazas y debe comprenderlas y la única manera de tratar las amenazas es a través de las salvaguardas y las salvaguardas son medidas medidas de la firma para tratar esas amenazas y cuáles son las típicas salvaguardas típicas salvaguardas son la rotación típicas salvaguardas es capacitación otra típica salvaguarda son la declaración los documentos las políticas y entonces hay que hacer algo para o eliminar estas amenazas o disminuirlas a un nivel aceptable así es el código de ética y esta es la lógica entonces las amenazas aunque están siempre presentes se chocarán con políticas con capacitaciones con supervisiones y no dejarán que afecten los principios esta es la lógica de la ética bien entonces cómo abordar las amenazas con qué salvaguardas qué puede causar un incumplimiento y aquí pues la persona debe saber qué hacer qué se puede hacer y qué no se puede hacer lo que no podría pasar es asumir no todo el mundo sabe todo el mundo sabe que esto está mal hecho no, no discúlpeme los códigos de ética tratan de eso de qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque si no está prohibido está permitido y luego qué hago no qué hago en caso de un incumplimiento no si tengo conocimiento de un incumplimiento qué hago aquí la medida más conocida y más popular es a través de las denuncias anónimas no veo a mi compañero haciendo algo que no está correcto qué hago si es mi compañero lleva 3, 4 años conmigo qué hago lo denuncio envío un correo electrónico grabo un video diciendo cómo lo hago no aquí las firmas deben tener o algo algún mecanismo para que sin temor a represalias pueda decir mira muy compañero mío pero esto no está bien hecho si pero quiero mantener el anonimato así que eso hay que hacerlo párrafo 18 todo esto es ético voy a ir voy a acelerar un poquito más y voy a mencionar solo algunos aspectos importantes párrafo 18 si llega a la atención del socio cuestiones el socio de encargo cuestiones que indican que existe una amenaza para el cumplimiento entonces qué hay que hacer alguna de estas amenazas entonces llega mi conocimiento que alguna persona por ejemplo tiene conflictos de interés o alguna persona está defendiendo a un cliente para congraciarse y para quedarse bien para quedar muy bien pues qué hago deberá evaluar dicha amenaza utilizando la información relevante entonces como socio sé que hay amenazas y muchísimas amenazas entonces qué hay que hacer hay que tomar salvaguardas hay que crear salvaguardas y las salvaguardas típicas es por ejemplo si hay alguna persona pues separarla o cambiarla o renunciar en el peor de los casos algunas salvaguardas son de esto esta persona tiene tremendo conflicto de interés lo mejor es separarla cambiarlo o que renuncie algunas de las amenazas son así de trágicas eso es el párrafo 18 en la práctica párrafo 19 dice el socio del encargo deberá permanecer alerta durante todo el encargo mediante la observación y realización de consultas según sea necesaria a incumplimientos de requerimientos de ética aplicables o a las políticas o los procedimientos de la firma por parte de los miembros del equipo del encargo entonces aquí el llamado de atención es a estar pues muy pendiente a no parpadear a decir bueno esto es muy importante Daniel mantener la la ética las amenazas a raya las salvaguardas durante todo todo el encargo entonces es un llamado a estar siempre pendiente como un recordatorio luego dice el párrafo 20 si llega conocimiento a través del sistema de gestión de calidad de la firma o de las fuentes mejor dicho de cualquier manera cuestiones que indican que no se han cumplido los requerimientos de ética pues debo tomar las medidas oportunas entonces si me entero por alguna razón que algún miembro del equipo pues no se está cumpliendo o que el cliente pues está haciendo algunas exigencias que no son demasiado éticas pues debo tomar alguna alguna medida y cuáles son esas medidas en principio las medidas pueden ser disciplinarias y entonces en las firmas hay unos pequeños procedimientos algunas denominaciones para esas faltas éticas entonces falta leve falta media o falta grave y algunas medidas entonces primero pues empieza un llamado de atención pero eso tiene que estar escrito en alguna parte porque lo que no está escrito en auditoría no existe aplica para la evidencia pero también aplica para las políticas entonces ¿cómo sé la gravedad? ¿cómo cómo sé si esto es grave si esto es medio si esto es leve ¿cómo sé si debo escribirle un correo electrónico o simplemente lo llamo aparte y le digo esto no se hace? ¿o cómo sé si amerita escribirle un memorando? eso no está escrito eso no está hecho hay que buscar alguna manera de tener eso establecido los tipos de faltas éticas leves moderadas graves y los tipos de llamado de atención disciplinario que van desde un sencillo llamado de atención a un correo electrónico a un memorando a una advertencia a un ya no usted no va más porque pues esto es demasiado grave y no tiene presentación entonces hay que buscar esas medidas oportunas que no no todo el mundo las tiene claras esto tiene que estar escrito o las medidas oportunas también puede ser la denuncia la denuncia de una persona o de un cliente cosa que he visto con no con tanta frecuencia ¿no? el denunciar a una persona o el denunciar a un cliente por sus comportamientos a las autoridades competentes o en últimas puede retirarse entonces ¿cómo actuar? ¿qué medidas? pues eso debe estar escrito de alguna manera y para terminar la parte ética bastante robusta dice antes de poner fecha al informe el socio debe asumir la responsabilidad de si se han cumplido entonces antes de ponerle antes de firmar vamos a firmar aquí mi informe antes de firmar mi informe entonces la norma dice discúlpeme Daniel ¿estás seguro de que los requerimientos éticos y de independencia se cumplieron? y ya le voy a poner la firma y le digo pues norma sí cumplido todo creo que podemos estar tranquilos parte ética las salvaguardas las amenazas se mantuvieron a raya los principios están mantenidos respetados honrados ok déjenme firmar y firmo ese es el párrafo 21 entonces la primera parte nos habló de la responsabilidad del entorno de la cultura la segunda parte de la ética de la independencia de las salvaguardas de las amenazas vamos a la tercera parte entonces estamos construyendo y está el tercer ladrillo en pantalla el tercer ladrillo es la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y encargo de auditoría ¿de qué se trata esto? hay clientes que sencillamente no vale la pena ni aceptar ni continuar ni aceptar ni continuar son dos momentos ¿no? la aceptación por primera vez la continuidad con un cliente que es recurrente entonces vamos a ver cuál es mi responsabilidad ¿sí? porque a veces como socio del encargo no tengo esa facultad ¿no? eso lo aceptaron arriba otras personas a veces sí tengo esa facultad entonces el primer llamado de atención es no acepte a todos los prospectos no acepte a todos los clientes aunque pudiera sonar un tanto arrogante ¿no? como que oye tendrá muchos clientes para no aceptar no, no lo que pasa es que lo dijimos en el club de lectura anterior no se puede aceptar a todos los clientes calidad es decir en muchas ocasiones no 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 gracias o no estamos interesados oye fue un placer haberlos conocido pero no no vamos a continuar eso es calidad y entonces ¿qué dice el párrafo 22? dice el socio del encargo deberá determinar que se han seguido las políticas o procedimientos de la firma en relación con la aceptación o continuidad para la aceptación y continuidad generalmente hay unas preguntas unos formatos unos listados de chequeo para aceptar ¿no? el cliente es conocido su actividad es legal estas personas tienen reputación tienen buena reputación para continuar entonces vamos a colocar por aquí aceptar y continuar dos o tres preguntas básicas para aceptar ¿sí? para enviar propuesta para decir oye sí me interesa trabajar con ustedes uno reputación de los gerentes o del gerente de los socios actividad económica que se dedica y tres algún tipo de antecedentes eso puede ser tres preguntas entonces me llega un correo electrónico un mensaje de una persona me escribe Daniel están interesados están recibiendo propuestas sobre auditoría ¿sí? les digo oye me interesa pero antes de enviar mi propuesta quiero hacer tres preguntas ¿sí? y no es arrogancia es simplemente quiero saber quiero medir cómo están los riesgos a ver si puedo gestionar esos riesgos ¿quiénes son los socios? ¿quién es el gerente? ¿a qué se dedican? ¿puedo googlear el nombre de la empresa? a ver si tiene algún tipo de antecedentes y ahora para continuar yo puedo dejar dos preguntas a un cliente que ya es mi primer mi segundo año ya terminó mi primer año con ese cliente pues puedo preguntar lo siguiente ¿ha habido problemas éticos con ese cliente? ¿y cuáles son los problemas éticos? que el cliente quiere que le avale cosas pero que yo no estoy dispuesto a hacerlo porque no es ético no es correcto ¿ha habido discrepancias? ¿sí? ¿ha habido problemas importantísimo aunque no es lo más importante con los honorarios? honorarios honorarios porque es una manera de respetar el trabajo de las personas alguien me contó oye al auditor es a la última persona que le pagan pero la última si queda dinero ¿no? de alguna manera estoy diciendo bueno usted es tan poco importante en la empresa tan poco valorado y lo respetamos tan poco que le pagamos de último y si queda ¿no? si no pues para el mes entrante y si no pues para el otro mes y así y el tercero aunque dije que eran dos el tercero es la oportunidad de la información esto me interesa muchísimo un cliente cuya información no es oportuna que entrega la información días después o que me entrega la información el mismo día que tengo que firmar y que me dice revise porque hoy mismo tiene que ir con su firma pero ¿cuándo reviso? hoy pero ¿cuándo me entregó la información? hoy pero ¿cómo voy a revisar hoy? esto es un cliente que le digo oye no muchísimas gracias por la oportunidad muy amables pero no vamos más entonces la aceptación y continuidad es un paso importantísimo dentro de la calidad ¿no? con un mal cliente es imposible tener calidad eso dice el párrafo 22 entonces Daniel siguieron la aceptación siguieron la continuidad las políticas que hay lo que es el párrafo 23 el socio del encargo debe ser tomará en consideración la información obtenida para planificar y realizar el encargo entonces parte de esa información de aceptar el cliente de la actividad económica de los socios pues es insumo para hacer mi auditoría ¿no? si no es una actividad económica no sé conocida o es una actividad económica oye que tiene riesgos pues eso hace parte o va a ser insumo para mi auditoría eso dice el párrafo 23 luego el 24 para terminar la aceptación es si el equipo de auditoría tiene conocimiento de información que puede haber causado que la firma rechace el encargo de auditoría si la firma hubiera conocido esa información antes de aceptar o continuar o sea básicamente empezamos a hacer la auditoría ya lo aceptaron al cliente y empezamos a hacer la auditoría y me doy cuenta de oye pero ¿cómo fueron a aceptar a este cliente? o sea si se hubieran dado cuenta de esto seguro no lo hubieran aceptado entonces el equipo del encargo el socio pues debe considerar eso y comunicarlo y decir oye de verdad vamos a continuar con este cliente de verdad vamos a aceptar a este cliente en estas condiciones seguro si ustedes hubieran sabido esto no hubieran aceptado a este cliente eso es lo que pide el párrafo 24 entonces vamos haciéndole a los ladrillos de la calidad entonces vamos a ilustrarlo aquí en este vamos haciéndole los ladrillos primer ladrillo de la calidad me perdió aquí primer ladrillo de la calidad y esto al final debe estar construido el muro de la calidad o la casa de la calidad por favor un entorno una cultura voy a llamarlo aquí cultura dos ética tres aceptación y continuidad listo estamos construyendo la el muro la casa de la calidad paso número cuatro recursos del encar y es que deben existir diversos recursos o sea cuando no hay recursos básicamente la frase sería algo como esto imaginemos que yo no leo esto contrato a una persona y le digo bienvenido gracias pues usted va a ser mi mano derecha y va a estar en este cliente bien arregleslas como pueda como pueda listo pues que le vaya muy bien si tiene problemas pues resuélvalos usted mismo a mí me trae son soluciones y resuélvalos como pueda no arregleses como pueda buena suerte hablamos en un en dos o tres meses ese sería el peor de los escenarios no hay ningún tipo de recurso no hay ningún tipo de ayuda no hay nada entonces la norma dice no eso no puede pasar no puede suceder a veces he oído comentarios de auditores que dicen oye y nos y nos lanzaron sin saber nadar nos lanzaron nos empujaron y arregleslas como pueda no leyeron este párrafo estos cuatro párrafos no asignaron recursos algunos dicen ni siquiera nos dieron una inducción bien los recursos para la norma se dividen en tres los primeros recursos son los recursos humanos tecnológicos humanos tecnológicos tecnológicos e intelectuales intelectuales listo entonces ¿cómo funcionan los recursos? antes de lanzar al auditor a que se enfrente a una auditoría pues hay que dotarlo de recursos humanos y los recursos humanos principalmente aunque no es la única forma pues son las personas en este caso hace referencia como digo principalmente a los expertos porque la tendencia en el mundo y en la auditoría es a la micro especialización generalmente los auditores se especializan en sectores en empresas en sectores de la economía no conozco a un auditor que sea experto en 10 o 12 sectores bueno Daniel me va muy bien en el sector bancario pero también me va muy bien en el sector de petróleos me va muy bien en las entidades sin ánimo de lucro y también me va muy bien en las entidades comerciales comerciales no generalmente uno está especializado en o en bancos o en dos sectores o en tres sectores y entonces uno se va micro especializando sabiendo más de menos sí sabiendo más de menos sabiendo más cosas de un solo sector de menos sectores y a eso se refiere el el recurso humano ¿no? en los expertos ¿no? entonces cuando lo lanzan a uno en un sector pues uno tiene que micro especializarse luego vienen los recursos tecnológicos y una auditoría sin recursos tecnológicos pero recursos tecnológicos no solamente es el software porque en la mayoría de firmas pequeñas pues no hay software es Excel bienvenido bienvenido muchas firmas tienen muchas pequeñas firmas muchos independientes tienen software pero está subutilizado tiene tantas funciones recomiendo recomiendo a las personas que sus primeras dos, tres, cuatro inclusive cinco auditorías sean gestionadas en Excel bien organizadas y todos los recursos tecnológicos no solamente es el software sino es el Excel son las guías son las plantillas son los modelos un sinnúmero de cosas voy a llamarlo plantillas y software y luego los recursos intelectuales y los recursos intelectuales sin duda es la la capacitación el recurso intelectual hace parte de metodologías de maneras de procedimientos y entonces llamémoslo aquí metodologías metodologías que también pueden incluir metodologías formas de hacer auditorio entendido que son los recursos del encargo expertos tecnológicos e intelectuales capacitación por supuesto entonces la norma hace el llamado para decir lo siguiente por favor y los recursos sean dispuestos a los miembros del equipo del encargo que sean buenos en cantidad y en calidad que sean de manera oportuna no los vayan a lanzar al agua sin que antes tengan un entrenamiento bueno y sin proveerle los recursos sano bastante sano luego que si se necesita un experto de alguna manera se le ha asignado al auditor en algunas empresas y en algunas firmas el don de la omnisciencia de conocer y de saber todo y eso no es así no es así si no sabemos esto en la en la empresa no pues pregunten al auditor oye ni idea cómo se hace esto pero ni idea llame al auditor no 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 en las firmas deben existir expertos expertos en tecnología expertos en en derecho legales si expertos en seguridad expertos en áreas eso hace parte de los recursos del encargo párrafo 26 por favor convoquen a los expertos porque no el auditor no sabe todo de todo no es el oráculo que sabía todo y que entendía todo en la antigua Grecia no lo es por favor si como resultado del cumplimiento de los requerimientos 25 y 26 vistos anteriormente pues no son suficientes si son insuficientes o inadecuados pues hay que buscarlos debe realizar acciones apropiadas oye pues la verdad es que no tenemos un modelo no tenemos una plantilla para para el muestreo de auditoría no la tenemos oye pues hay que buscarlo eso es lo que dice el párrafo 27 no se puede quedar ahí no pues búsquela en google a ver si hay una gratuita bien párrafo 28 el auditor perdón el socio el encargo de asumir la responsabilidad de utilizar adecuadamente los recursos asignados dada la naturaleza y circunstancias bien entonces utilice adecuadamente los recursos es lo que dice ok pues utilicemos adecuadamente no siguiente ladrillo entonces en el muro de la calidad recursos recursos bien el siguiente es la realización del encargo entonces llamémoslo aquí la realización del encargo realización del encargo como tal el trabajo puro y duro que hay que hacer entonces listo Daniel nos están dotando de todo tiene el entorno como en esta conferencia se oye y se ve bien está el entorno está listo luego está el elemento ético todos saben lo que hay que hacer todos saben lo que es bueno lo que es malo hemos tratado de aceptar los mejores clientes los hemos dotado de los mejores recursos esos cuatro ladrillos primeros le dice a usted ya está listo ahora entre vaya realice ejecute a eso se llama la realización del encargo y la realización del encargo pues tiene para el socio tres pasos dirección supervisión y revisión entonces señor como usted es el director de la orquesta pues diríjame los auditores y los procedimientos que tienen que hacer superviseme ongoing mientras se va realizando y reviseme después de esa es la diferencia entre supervisión y revisión durante después listo entonces el párrafo 29 póngase la batuta donde está la batuta vamos a ver esta batuta aquí debe asumir la responsabilidad de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y por la revisión de su trabajo listo entonces que hay que hacer para dirigir supervisar y revisar lo primero deberá determinar la naturaleza extensión de la supervisión y revisión entonces primero garantice que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer organice organice un plan de auditoría un programa de auditoría papeles de trabajo usted tiene que hacer esto usted tiene que hacer aquello eso es dirección luego empiece a supervisarlos y a supervisar cuáles temas pues hay temas que requieren más supervisión que otros o sea no todos los temas requieren el mismo tipo de de supervisión hay temas muy delicados temas subjetivos las estimaciones los hechos muy materiales los cambios requieren una supervisión adecuada entonces el auditor debe el socio del encargo perdón debe considerar cuáles son los hechos que requieren ese tipo de supervisión cuáles son los temas que requieren alguna supervisión y alguna revisión y aquí dice la norma lo siguiente por favor que esa supervisión sea planificada realizada de conformidad con las políticas y procedimientos y normas profesionales y que responde a la naturaleza del encargo que básicamente está diciendo no voy a supervisar todo hay cuentas hay transacciones hay papeles de trabajo que no requieren tanta supervisión hay otros temas que requieren demasiada supervisión listo párrafo 30 párrafo 31 deberá revisar la documentación de auditoría y aquí están los como las recomendaciones de cuáles tienen que estar muy documentados muy revisados muy supervisados cuestiones significativas cuestiones materiales cuestiones clave cuestiones importantes tantísimas transacciones operaciones clientes pagos que sean muy significativos pues hay que tener un ojo ahí grandísimo juicios significativos como cuestiones difíciles o contenciosas que puedan ser demandables que puedan terminar en demanda otras cuestiones que sean relevantes entonces le dice el señor socio pues no todo es importante ojo con estas cuestiones las cuales debe supervisar y también revisar a través de los papeles de trabajo párrafo 32 en el en la fecha del informe de auditoría o con anterioridad a ella determinará mediante la revisión y discusiones que se ha obtenido evidencia entonces para qué la dirección para qué la supervisión para qué la revisión para garantizar que se ha obtenido evidencia suficiente adecuada para sustentar las conclusiones o sea si eso se puede hacer sin revisión y supervisión pues dígame cómo y se hace entonces empieza el encargo como director de orquesta señores ustedes se van para activos ustedes para cuentas por cobrar ustedes para intangibles ustedes para bancos y caja chica caja menor sí este tema es importantísimo cuentas por pagar este tema de una vez advierto que va a ser supervisado y revisado posteriormente porque son cuestiones significativas porque son juicios significativos y toda esta orquesta para estar tranquilo con seguridad razonable de que se ha obtenido la evidencia que basa las conclusiones que sustenta las conclusiones estamos concluyendo que esto está correcto que esto está adecuado porque tenemos evidencia de auditoría párrafo 32 como siempre la advertencia de la norma antes de poner fecha antes de firmar también está seguro que todo el encargo está bien dirigido bien supervisado bien revisado seguro seguro están bien descritas las cuestiones clave mía 701 donde haya que incluir cuestiones clave listo si hay comunicaciones háganlas porque muchas entidades tienen que comunicar a sus superintendencias a sus autoridades regulatorias algún tipo de informe o de información listo y hace parte también de la realización del encargo parte de esto una parte o tres partes importantes las consultas las revisiones y las diferencias de opinión vamos una a una haciendo un brevísimo comentario sobre ellas en auditoría especialmente en auditoría las consultas son claves las consultas hacen parte de la evidencia la evidencia basa mi opinión sustenta mi opinión sustenta mi conclusión y las consultas deben quedar muy bien documentadas la norma saca aparte el tema de consultas dice mire cuando usted esté realizando los encargos van a haber consultas van a haber preguntas van a haber auditores que dicen oye pero esto yo no tengo idea esto no sé cómo hacerlo no es que por un lado encuentro que alguien dice que se haga de esta manera y por otro lado alguien me dice no esa manera no se hace se hace de esta otra no entiendo dice el auditor le pregunta al socio del encargo el socio del encargo que en este caso soy yo dice oye no pero esto yo tampoco lo conozco esto es mejor consultarlo y a quién consultarlo cómo consultarlo será que con una llamada es suficiente con un mensaje de whatsapp será que en un chat es suficiente bueno el socio debe tener muy claro el procedimiento de consultas a quién a qué experto a qué instancia a qué institución hay que hacerle consultas cómo redactarlas y cómo implementarlas si es que se han implementado las conclusiones después de consultar esos temas algunos temas importantes entonces punto aparte para las consultas luego viene la revisión de calidad del encargo qué es la revisión de calidad pues un tercero ojo tercero ajeno no involucrado en el encargo viene a revisarnos o porque nuestra empresa cotiza en bolsa o porque nuestra empresa pues salió favorecida con esa revisión entonces llega un tercero tercero independiente con voz de independiente diciendo buenas soy el revisión el revisor de calidad del encargo si no estoy involucrado en en el encargo no he hecho procedimientos si ustedes no me conocen pero yo si los conozco a ustedes vengo a revisar entonces empieza a revisar cosas a veces cumplieron los procedimientos y se enviaron las cartas y se utilizaron los formatos y el revisor debe tener unas cualidades pero de eso no vamos a tratar ahora lo importante es que pues que haga su trabajo y entonces empieza a revisar porque el revisor revisa y hacer su revisión y hacer informes y llenar listado de chequeo y ahí empiezan las diferencias de opinión en todo color de rosa sería el revisor diciendo oye pues muy bien el trabajo de ustedes no tengo ningún comentario solo tengo felicitaciones muy bueno nos vemos el otro año bueno aquí les dejo mi informe felicitaciones 10 sobre 10 pues eso no pasa siempre así el revisor dice y cuestiona oye pero esto no lo hicieron oye pero esto no lo diligenciaron oye esta comunicación no la vi oye esta requerimiento no lo hicieron y empieza las diferencias de opinión ahora las diferencias de opinión están con el revisor pero no siempre con el revisor están también dentro del equipo dos personas tres personas no se ponen de acuerdo y hay que hacer ahí pues la norma trae una sugerencia diciendo bueno pues a él póngase la camiseta señor socio a ver cómo dirime esas diferencias a ver a qué conclusiones llegan a ver a qué consenso llegan diferencias de opinión entonces el encargo se realiza bajo la dirección supervisión y revisión algunas cosas pueden haber consultas mientras se dirige se supervisa se revisa sí va a aparecer un señor una señora que se llame revisora del encargo y ella puede estar o no de acuerdo y son diferencias de opinión ahí se va armando todo para terminar esta segunda parte viene un siguiente ladrillo que se llama seguimiento y corrección seguimiento seguimiento y corrección se está armando el muro se está armando la casa dice en el seguimiento y corrección lo siguiente el socio del encargo se responsabilidad se responsabilizará perdón de obtener una comprensión de la información del proceso de seguimiento y corrección de la firma conforme lo comunica la firma incluida en su caso la información del proceso de seguimiento y corrección de la red a través de las firmas ¿cómo se hace ese seguimiento y corrección? ese seguimiento y corrección es como tal de de los procedimientos de los ladrillos que los ladrillos se hayan utilizado correctamente que la gestión de calidad con sus políticas con sus procedimientos con sus objetivos se haya utilizado correctamente entonces esto ya no es una revisión al encargo sino al proceso como tal y aquí tengo al famoso para ambientar este seguimiento y corrección famoso profesor de Harvard llamado bueno no tengo a él pero tengo a su conocimiento llamado Peter Drucker Peter Drucker y se le ha asignado una frase que él pues no dijo pero toda su obra sí y es que lo que no se mide no se mejora totalmente lo que no se mide no se mejora y entonces aquí hay que pues medir y corregir y mejorar entonces va a haber ya no un revisor sino un tercero en este caso alguien diciendo bueno vamos a ver si ustedes en este caso la norma lo llaman un inspector vamos a colocarlo aquí ojalos nombres para no confundirse un inspector el inspector a diferencia del revisor ya no va a la auditoría ya no va a los procedimientos ya no va a las comunicaciones a los formatos sino va a los ladrillos a las políticas a los procedimientos generales y dice bueno vamos a ver ustedes siguieron todos los grandes pasos que había que hacer vamos a ver si ustedes siguieron las políticas vamos a ver si ustedes siguieron los procedimientos y empieza a hacer su ejercicio de inspección para medir y luego mejorar entonces empieza a decir esto ustedes no lo hicieron correctamente esto no lo aplicaron esto hay que corregirlo esto es un tema de todos los años como no pudieron hacerlo si por ejemplo entonces oye señores ustedes no comunicaron esto si el código de ética no lo comunicaron oye no firmaron la declaración de independencia y cosas generales otra vez no de la auditoría sino del muro como tal entonces vamos a ir al muro el inspector vamos a borrar aquí trabajaría trabajaría sobre esto aquí trabajaría el inspector y el revisor trabajaría sobre esto nótese la diferencia nótese los nombres entonces el señor también deja un de un informe ay perdón no lo escribí correctamente vamos a hacerlo nuevamente por el afán aquí está entonces aquí va el inspector diciendo pero como no hicieron esto pero señor yo veo que usted no aplicó eso de diciendo y haciendo de predicar con el ejemplo de puertas abiertas inspector porque aquí tengo unos correos unas comunicaciones y aquí sería el revisor revisor dice pero oye no calcularon la materialidad pero pero oye no comunicaron esto que era significativo no lo hicieron entonces seguimiento y corrección por último la siempre siempre advertencia bueno ya ahora sí vamos a firmar vamos a ponerle fecha a esto por fin terminamos discúlpeme antes de poner la fecha Daniel todo está bien todo está correcto te hizo todo correcto sí seguro bueno póngale la fecha y se pone entonces la fecha siempre la norma advirtiendo que si todo está correcto que si todo está adecuado adelante bien pueda y siga como usted ha participado como usted ha documentado como usted ha hecho póngale la fecha listo y el último último entonces aquí coloquemos la responsabilidad final seguro que hizo todo puso todos los ladrillos porque si no esto sí responsabilidad y por último está la documentación y se completa la pared de la calidad documentación entonces el último es la documentación querido Daniel estamos ya por terminar pero quiero asegurarme de que usted tenga documentado esto incluirá la documentación deberá incluir por dos entonces Daniel los requerimientos éticos cómo sabemos si los cumplió o no ah cómo le parece que tengo pues copia de una reunión donde explicamos temas éticos mira aquí está el listado de asistencia declaración de independencia y confidencialidad tengo un código de ética además de capacitación aceptación y continuidad sí al cliente se le hicieron unas preguntas antes de aceptarlo a este cliente se le hicieron unas preguntas antes de que continuara muy bien naturaleza alcance y conclusiones de las consultas disculpe me hicieron consultas creo que en todos los encargos se hacen consultas creo que en todas las auditorías se hacen consultas o todos lo saben no pues claro hicimos consultas bueno y que que terminó esa consulta implementaron o no la implementaron como lo hicieron entonces tiene que quedar documentado y por último hay un señor que se llama revisor revisor si el revisa el encargo el encargo pues me deja ver este señor que revisó el encargo la auditoría si se completó antes porque si se completó después pues ya para qué no porque la idea del revisor es que lo haga antes de poner la firma ya el revisor ya lo hizo y nos dejó unas recomendaciones y las aplicamos pues eso es antes de listo puedo firmar tranquilo se firma hemos terminado de construir la pared el muro la casa de la calidad la verdad varias cosas quedan de esta norma importantísima esencial el resumen acostumbrado gracias por llegar a esta parte del video hago el resumen de la NIA 220 en su segunda parte entonces la segunda parte dice vamos a construir el muro y para construir el muro primero usted tiene que crear una cultura un entorno esto no funciona es una cultura del todo vale una cultura donde usted no predique con el ejemplo esto no funciona en todas las culturas hay que crearla hay que crearla puede demorar entre 5 años un año pero hay que dar el primer paso bueno y al crear esa cultura pues entonces hay varias cosas que hay que considerar luego el segundo ladrillo entonces cultura digamos sí hice un par de cosas citas interesantes un par de políticas como el de puertas abiertas luego ética independencia aceptación aceptaron a los clientes o aceptaron a cualquiera recursos humanos intelectuales tecnológicos los tenemos o lanzaron a las personas al agua sin saber nadar realización de los encargos dirección supervisión revisión va a llegar un señor revisor hicieron consultas hubo diferencia de opinión o no seguimiento y corrección lo que no se mide no se puede mejorar Drucker Peter Drucker entonces va a llegar un señor que se llama inspector va a llegar perdón sí un señor que se llama inspector y va a hacer ese seguimiento y corrección está todo bien usted responsable de todo hizo todo seguro bueno documentenme lo que tengan que documentar que en este caso es ciertos elementos que dice la norma que hay que hacer y listo creo que si usted hace esto lo creo razonablemente usted y yo tenemos calidad la frase del club de lectura la calidad no es un accidente la calidad no llega sin seguir ciertos pasos pues sigamos los pasos que dice la norma hagamos y empecemos a construir pequeños ladrillos para levantar el muro de la calidad un placer haberlo acompañado en este club de lectura una norma más ahora nos espera la NIDA 230 documentación de auditoría una norma que se va a desarrollar en un solo club de lectura desde ya invitados gracias por apoyarnos gracias por sus comentarios gracias por sus likes gracias por lo que me escriben seguimos muy fuertes y muy motivados para terminar las 37 niñas y luego irnos por la norma para entidades menos complejas bien nos vemos en una próxima oportunidad les envío un saludo especial y un abrazo hasta la próxima chao un saludo especial